Un día inolvidable, un día inolvidable. Vos nos estás viendo en todo el país y viste la enorme alegría, además de vivirla y transcurrirla en la pantalla de la Televisión Pública y en la Televisión Pública Noticias. Ahora en directo en el obelisco y los muchachos siguen moviendo el brazo pa' aquí, pa' allá y le dan a la Murgueli. Y en la AFA Ezeiza están esperando cómo viene la mano. Y yo me vengo a enterar por mis compañeras o sus compañeritas que los muchachos ya están en Rosario como Leonel. Mirá, y qué solazo que hubo a la mañana por la Richere. Y no importaba el sol, importaba. Y le pego el saltito y le doy a la jarrita. Y vamos con la alegría. Y finalmente a la derecha. Mirá, desde el cielo, además del querido Diego, los muchachos pegando la vuelta, pegando la rotonda del corazón desde el helicóptero que los rescataron porque no iban para ningún lado. No iban para adelante, no iban para atrás. Y alguien dijo, bajando en la escuela de policía, bajaron, subieron al micro y los muchachos cada uno subida. O sea, Cata, ¿qué es un posteo? ¿Me podés enseñar que yo soy cuando los dinosaurios se enfriaron? ¿Qué es un posteo? Sí, porque así como tenemos las imágenes propias, también tenemos las imágenes que nos proveen los propios jugadores. Porque cada uno... ¿Los mandaron acá a la redacción? Exactamente. Se están encargando de darnos contenido para que nosotros... Gracias, muchachos. Nos bancamos. Exactamente. Para que nosotros charlemos un poco de ellos, vamos a ver las imágenes que fueron subiendo cada uno de los integrantes del plantel que se consagró campeón del mundo este domingo. Y acá tenemos a Tiaguito Almada, uno de los jugadores que tal vez no tuvo tanto rodaje en este mundial, pero sabemos que es una joven promesa que ilusiona al pueblo argentino ahí posando con el gorrito nuevo, con los colores... Qué suerte que le pusieron esas palanganas tipo piluso. Sí, exacto. Era muy fuerte. Ángel Correa también acá festejando, que si te fijás, algunos van metiendo en sus fotos a integrantes de lo que sería... Qué linda. Todo el cuerpo técnico, los sutileros, suman las distintas. Me encantó. El Cuti Romeo que dice, qué locos que están, por favor, gracias por todo esto. Qué lindo poder traerla a casa. Qué lindo verlos así de unidos. Cinco millones. Porque yo te digo algo, estos muchachos van a sus países donde trabajan y es otras culturas, pero acá se huele a argentinidad. ¿Y qué más? Acá tenemos a Ibala, que mira lo que dice, me parece muy inteligente, porque él dice, no sirven muchas palabras, este día será inolvidable para todos. Y hay una frase que dice, las palabras no alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma. Total, yo le decía recién a Diego, me dice, ponele palabra. Y yo a la palabra, ¿viste? Ya está todo dicho. ¿Y este quién es? Y acá tenemos a Guido Rodríguez, que dice, gracias por el día que nos hicieron pasar. Esto queda para toda la vida. Campeones del mundo, Argentina y nada más. Leo Paredes, que ahí con la copa. Y mirá la camiseta que tiene ahí, la de boca. Hay una camiseta de boca, podemos ver que la tiene apoyada en la pierna derecha. Y ahí se la habrá tirada. Anda a saber exactamente. Dice, gracias Dios por hacerme argentino. Qué linda frase también, ¿no? Pesela acá también hizo su publicación junto con los muchachos con banderas ahí posando y dijo, gracias Argentina, gracias emoción pura vivir esto todos juntos. No se olvida en la vida. Me impresiona la foto de espalda, esa foto. Y después aparecen los muchachos. ¿Y este? Exacto. Acá tenemos a Foyt, uno de los jugadores que también, como hablamos de quienes tuvieron más o menos rodaje, él escribió, uno de los días más felices de mi vida, viendo a nuestro país tan unido y festejando. Qué lindo es ser argentino. Que eso que hablábamos antes, ¿viste? Horacio, de la unidad, de la unión. Y acá mirá a Otamendi festejando. Mirá qué es esta imagen, ¿no? Es un óleo sobre lienzo, ¿viste? Esas imágenes, así una pintada, puede ser. Y a Otamendi. Ahí lo tenemos a Otamendi mirando al cielo, festejando. Y esta dupla, ¿no? Esta dupla que le corre la sangre riverplatense por el cuerpo porque tenemos a Enzo Fernández y también tenemos ahí a Julián Álvarez, los dos sonriendo, abrazados. Son canciones del mundo. Que se conocen de pibito. Exactamente. De pibito.